Bien, gracias, Yerian, gracias a todo el equipo, ¿verdad?, porque nos permite llegar hasta ustedes cada día, desde las 7 de la mañana, y sobre todo en estos comentarios particulares que hacemos, cada uno de los que participamos en este programa. Bueno, en unos días, cuando llegan las elecciones norteamericanas, el 6, 5, 6 del mes entrante, creo que al principio del mes entrante, las elecciones de Estados Unidos. El día 3, 3 de noviembre, sí, el día 3 de noviembre. Ok, estamos hablando de que faltan escasamente 6, 5, 6 días para esas elecciones. Miren, los Estados Unidos de América, durante toda su vida republicana, durante toda su vida democrática, ha sido una nación muy sobria, sobre todo en el manejo de la política. Han sido muy sobrios y muy, independientemente de su condición imperial, su condición de que es una nación grande, que quiere meterse en todo lo que el mundo es o el mundo hace, y que mira amigos o enemigos desde el punto de vista de los intereses norteamericanos, que a veces no son tan santos. Bueno, independientemente de todo eso, en el manejo de la política, los norteamericanos son gente enjundiosa, el norteamericano es un individuo que piensa antes de echar un voto para decidir quién es el candidato que mejor conviene a toda la nación por diversas razones. Bueno, en definitiva, estamos hablando de una señora sobria, enjundiosa, pensativa, analítica, política. Pero, definitivamente, el mundo ha cambiado. Y ha cambiado de forma tal que yo digo que hemos llegado a la época de los presidentes cácara. ¿Usted se acuerda ese refrán? Decía, ese es un cácara, porque era malo haciendo algo. O sea, ese es un jugador cácara. Todo el que no bateaba, que no cogía una peli, era un cácara. Cuando usted analiza, usted dice, sí, es verdad. Por ejemplo, usted tiene a Maduro en Venezuela. Un hombre que comenzó su último mandato diciendo que recibió un pajarito en la ventana, que era Chávez, o sea, y que le hablaba el pajarito. Usted tiene a Duterte en Filipinas. Y así, cuando usted se pone a analizar el mismo, el chileno, mire lo que ha pasado en Chile. Señor, una nación con tanta sobriedad como los chilenos. Y mire lo que ha estado pasando. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Piñera es un loco tipo hipólito, que se le importa decir o hacer cualquier cosa sin pensar en las consecuencias. Piñera se le sentó en la silla a la rey de Isabel Inglaterra. Se le sentó en la silla. Óyeme, una cosa. Como le dijo Hipólito al rey Juan Carlos, dígame una cosa, ¿qué hace un rey? Como quien dice, ustedes no hacen nada. Le dijo un poco más que un presidente. Le dijo el rey, porque el rey tenía para ir parado. Sí, ahí mismo lo cayó. Bueno, la cuestión es que Donald Trump no era, bajo ningún concepto en el momento en que ganó, en el 2016, perdón, en el 2016, no era la persona adecuada. Y ni siquiera era adecuado. Fíjense por qué. Porque los Simpsons habían pronosticado la presidencia de Donald Trump. Y lo que los Simpsons pronostican regularmente son cosas que no están supuestas a pasar en el mundo, pero pueden ocurrir. Y entonces la gente fue de una vez a ese capítulo de los Simpsons a ver en qué momento Donald Trump era presidente de los Estados Unidos. Para los productores de esos muñequitos que tienen veintipico de temporada, tienen veintipico de años pegados, todo el mundo viendo los Simpsons, indudablemente que lo más lejos que podía tener una nación era tener a Donald Trump. Ahora bien, ¿realmente era Donald Trump el hombre de los Estados Unidos? Yo pienso que no. Y pienso que no porque el mito de que mejoró la economía no es verdad. La economía mejoró para los grandes emporios norteamericanos, no para el gran pueblo norteamericano. El manejo de la crisis del COVID. Fíjense qué clase de presidente. Cuando un presidente debe de ser sobrio, recomendar algo cuando está seguro y cuando está, digamos, probado. Recuérdense que Donald Trump le recomendó a la gente que tomara cloro. Y la gente murieron casi cien. Casi cien personas murieron por una recomendación que hizo su presidente. Un loco. Un loco de amarrar. Donald Trump, por ejemplo, dice después de tres, cuatro, cinco, seis días recluido en su casa porque lo diagnosticaron con COVID. Que ya se sanó y se va y hace un mitin en Tennessee. En Tennessee. Me imagino que la gente que se habrá infectado. O sea, el manejo de Trump es un manejo de un showman. Que eso es lo que es Donald Trump. Un showman. Su vida ha sido precisamente hacer dinero. Como con aquella famosa frase que se le atribuye a Abraham Lincoln. Yo no estoy seguro. Te oigo bien. Ah, tú no me oyes bien. Tú oyes. Qué cosa con este reloj. Pues bien, se le atribuye a Abraham Lincoln. No sé si la dijo Abraham Lincoln. A mí no me crean que la dijo Lincoln. Pero la frase era que le decía supuestamente a un hijo, haz dinero honradamente. Si no puedes hacer dinero honradamente, haz dinero. O sea, no creo, pero bueno, que pueda salir eso de Abraham Lincoln, un personaje como él. Pero bueno, la cuestión está en que, en definitiva, no hay, hay una mala historia de este señor. Uno de los periodistas más enjundiosos y brillantes que tiene, que hay en Estados Unidos de origen, de origen, es cubano, pero realmente su origen es alemán. Porque se trata de Andrés Oppenheimer. Oppenheimer escribió en el Listín Diario un artículo que dice, no puedo apoyar a Trump porque su pésimo manejo de la pandemia del COVID-19 ha resultado en un récord mundial de más de 218 mil muertos para Estados Unidos. Ustedes pueden creer eso. Claro, si usted compara la cantidad de la población norteamericana, diríamos, bueno, 218 mil muertos no son una cosa tan grande para 280, 270 o 60 millones de personas. Amado, perdón, cuando se hace la comparación en términos porcentuales, pero 200, una muerte es mucha. Claro, claro, estamos hablando de eso. Pero Estados Unidos tuvo más muertes que Canadá, tuvo más muertes que Alemania, porcentualmente que Corea del Sur y de otros países ricos, incluyendo la China. Trump, dice Oppenheimer, ha construido su carrera política alentando el racismo y la xenofobia. Eso también ha sido una mala actitud del presidente norteamericano. Trump, envalentonado por Trump, los grupos neonazis y supremacistas blancos están floreciendo en todo Estados Unidos. Trump ha amenazado de no reconocer los resultados de las elecciones del 2020, señores. Es la primera vez que un presidente norteamericano, un candidato, dice que no va a aceptar lo que los padres fundadores de los norteamericanos construyeron en 1700 y luego le dieron el golpe de gracia en 1776 cuando crearon la primera constitución del estado norteamericano. Está en el lado equivocado de la lucha por detener el calentamiento global. Trump no cree en eso. Su política exterior, a excepción del acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, ha sido una serie de fracasos. ¿Por qué? Porque no tienen un presidente de los norteamericanos con grandes luces. Y así un rosario de errores, de metida de patas y de actitudes malas de Donald Trump. Si no fuera por lo que voy a decir al final de mi comentario, yo no estuviese haciendo este comentario porque no me importa esa vaina. Y es lo siguiente. Sí, es lo siguiente. Si lo que hace la Casa Blanca no repercutiera en el mundo y sobre todo en el mundo latinoamericano y sobre todo en el mundo caribeño, o sea, entre nosotros, yo no estuviese hablando de esto. A mí me hiciera par de tres que fuera Trump como que fuera Homero Simpson, el presidente norteamericano. Pero no puedo, no puede verse desde esa óptica sencillamente, porque lo que hace un presidente norteamericano repercute en el mundo y sobre todo en América y sobre todo en el Caribe. Los norteamericanos tienen que ver muy bien por quién van a votar en estas elecciones, porque definitivamente amanecer el día cuatro con la idea de que Donald Trump sigue siendo presidente de los Estados Unidos sería una gran desgracia para el mundo. ¿Qué cosa hará ese loco a partir de ese momento? Muchas gracias.